Algunos se escuchaban la noticia por primera vez, pero para otros ya venía de lejos. Ya he leído en la prensa, lo has leído tú. No, no he leído. Aquí era el número uno. Aunque la reacción, en casi todos los casos, es muy parecida. Ahí, pero como en la calle. De pena, vamos. La posible apertura de la mayor discoteca de Euskadi mantiene en pie de guerra a los vecinos de Deusto. Parte de todo el gentío del ruido, la hostia, drogata, chobrizos, de la peor calaña. Sitios para aparcar, no va a haber. Y luego, pues, esos ruidos, esto, pues, me han por aquí, vómitos, todo. Pues les podemos estar a gente mayor y así, ¿no? Me parece bien, podrían ponerla en pleno monte. Y es que, tras los reiterados cierres y los problemas de convivencia que se instalaron en Zorrozaurre con la llegada de la discoteca Mau Mau, los vecinos temen que se repitan los conflictos, y más en el caso de una nueva sala que duplicaría el aforo. Van montando escándalos, tirando contenedores, que ya nos pasa con la gente que sale de la Mau. Cuando está la Mau, por allí, los fines de semana es horrible, ¿eh? Yo siempre madrugo los sábados y los domingos, me toca trabajar, y para ir, unas veces, los chicos, todos borrachos, por ahí, en la entrada del metro. Y ahora quieren meter una macro a ver quién aguanta a dos mil tíos saliendo medio borrachos o como sea. Se quejan también de la cercanía con el IMQ. Además, la sala se ubicaría a comienzo de la calle Iruña, justo enfrente de una ecastola. Los horarios no son los mismos de una ecastola o una discoteca, pero al final, pues igual un domingo por la mañana que haya partidos o deportes y tal. El ayuntamiento ya ha anunciado que examinará con lupa la solicitud de los promotores ante el rechazo de los vecinos, para no repetir los constantes problemas de la zona. Gracias. Gracias.